Como parte de las acciones de Renovar para Crecer, la presidenta municipal de Solidaridad, Lely Campos, invita a la ciudadanía al programa de Mujer a Mujer, que se llevará a cabo este 15 de octubre en el Teatro de la Ciudad a partir de las 10 de la mañana. A través de este programa se apoya a las mujeres solitarenses en su emprendimiento. Lenny Jaucruz, directora general del Instituto de las Mujeres, indicó que con este programa cerca de 45 mujeres emprendedoras tienen la oportunidad de ofrecer sus productos en el lobby del Recinto Cultural, donde habrá una serie de conferencias magistrales a cargo de Ana García, Miñuca Guzmán, Elisa Erañe, Lilia Mayagüita y Pietro Musi. La directora del Instituto de las Mujeres dijo que este proyecto es iniciativa de la presidenta municipal y tiene la finalidad de apoyar a mujeres emprendedoras, ya que muchas de ellas son jefas de familias responsables de sacar adelante a sus hijos, pues algunas de ellas han vivido violencia y están saliendo de ella. Para Notivision, Leonardo Hernández.